A continuación, veamos a nuestro especialista, el doctor Luis Noriega Oces, en su siguiente segmento, Momento Fértil. Momento Fértil y momento de nuestro doctor Luis Noriega Oces, a quien recibo siempre con mucho cariño, doctor. Gracias por la entrevista. Encantadísimo, Yana, como todos los fines de semana, a tus órdenes para todo lo que podamos ayudar y colaborar. Y es muchísimo, doctor. La semana pasada hablamos sobre la congelación de los óvulos, que es un tema más abierto, pero existe también la congelación de los espermas, como usted indicó, y vamos a aclararlo para ver de qué se trata. Bueno, cuando hablamos del término de preservación de la fertilidad, es, digamos, la forma en que hombres o mujeres podamos guardar nuestra fertilidad. La fertilidad del hombre se va a expresar a través del espermatozoide. El día de hoy vamos a hablar netamente de lo que es la preservación o criopreservación de esperma. Es mucho más simple, mucho más elemental, porque simplemente el ejemplo más claro es cuando una pareja ya tiene dos o tres hijos, que en ese momento es bastante, pero dice, ya no quiero más hijos, pues simplemente el hombre se hace la vasectomía, pero previamente guarda su esperma. Hace una masturbación, dos masturbaciones, guarda su esperma y su fertilidad quedó guardada, preservada, para cuando él la necesite, en tres, cinco, diez, quince o veinte años después. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que se hace la vasectomía, el hombre tiene que tener un número de eyaculaciones en dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, hasta que quede completamente vacío los conductos. Hay que tener en cuenta eso. No porque me dice la vasectomía hoy día, en un mes salió mi mujer embarazada y le voy a hacer un escándalo. No. Primero hay que comprobar con una prueba de espermatograma que tú ya estás en cero. Hay que tenerlo muy frecuente esto, porque frecuentemente también vienen problemas a veces de pareja, ¿no? O sea, hay que tener conocimiento al respecto. El hombre no necesita ninguna preparación, solamente saber que su conteo es adecuado, que no tiene ningún tema infeccioso, que no tiene ningún test, ningún elemento que esté alterando esa calidad de esperma, que no esté consumiendo drogas, que no esté fumando, etcétera, etcétera. Y simplemente el hombre masturba y guarda su esperma y quedó guardado por N años y la podrá usar en el momento que quiera. Como decíamos, este es un uso muy frecuente en aquellas parejas que ya tienen el número de hijos determinados. Ahora, ¿qué sucede con este hombre que lógicamente tiene los dos hijos, la pareja no quiere tener más hijos, entre ellos acuerda, se hace vasectomía, guarda su esperma. Si pasan 5 años, 8 años o 10 años porque, bueno, les dio la nostalgia de volver a criar, ya la mujer va a tener 39, 40, 41 años, entonces la mujer también tiene sus óvulos guardados congelados, el hombre tiene su esperma congelado, hacen un proceso de fertilidad, hacen diagnóstico genético y lógicamente uno pretende tener hijos normales con, libre de enfermedades cromosómicas, que ahora es pues lógicamente un gran problema, ¿no? Perfecto, doctor, quedó clarísimo como cada tema y yo le doy las gracias realmente por enriquecer el programa 100% Fitness. como cada semana con todos sus conocimientos. Yo te agradezco muchísimo y es una buena oportunidad para tratar de desmitificar una serie de conceptos y una serie de tabúes que son muy errados y que los seres humanos deberían recibir educación sexual desde niños para que la sexualidad sea normal, natural, espontánea y no pretender a los 20 años que los niños vienen de París ni que las relaciones sexuales vienen, ni que los niños nacen por el ano, en fin, como lamentablemente a veces hay un concepto completamente distorsionado con la realidad y cuando de repente estos chicos jóvenes salen a la realidad, se encuentran pues con cada aberración que existe en el momento actual. Muchas gracias, doctor Noriega. Amigos, nosotros continuamos con más y Momento Fértil llega la próxima semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!